Hoy tenemos un invitado muy especial a esta mesa, al estudio de Red Más Noticias. Es un ejemplo de juventud perseverante, de coraje, de fuerza, de resiliencia. Es Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés. Llegó al Consejo de Bogotá y llegó con una sola promesa. Y es que ninguna mamá, nunca más, vuelva a llorar como lloró su mamá por lo que pasó con su hermano. Un día, hace nueve años, por esta fecha. Jorge, bienvenido y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál fue esa promesa que usted le hizo a sus electores? Que son 10.003. Son 10.003 padres de familia, 10.003 madres que confiaron en mí, que confiaron en que voy a proteger a sus hijos, que confiaron en que voy a proteger a sus niños, a sus jóvenes. Porque siempre he creído algo, nosotros somos los jóvenes el futuro de esta sociedad. Y en manos de nosotros están las futuras decisiones. Por eso que desde ya me comprometo a proteger a todas esas familias y esa niñez y esa juventud. Jorge, la gente que nos está viendo en este momento en sus casas tiene muchos de ellos sentimientos encontrados. Porque por una parte dicen, hombre, esa historia conmovedora de Luis Andrés Colmenares, esa historia que tuvo tantas zonas grises, que nunca se llegó a saber de parte de la opinión pública exactamente qué fue lo que pasó. Y que termina en este momento trayendo a su hermano menor, a las autoridades distritales, al consejo en concreto. Es una historia que vale la pena destacar. Es decir, la parte del corazón de quienes nos están viendo dicen, qué bueno que ese muchacho esté allí y que va a llegar al consejo. Y parte de quienes nos están viendo dicen, un concejal que llega solo con una agenda tan limitada que es luchar contra las chiquitecas, contra las rumbas, cuidar a los jóvenes, que no es poca cosa, digamos. Pero en todo caso es una agenda acotada. ¿Usted qué les dice a esos escépticos que en este momento dicen, hombre, un nuevo concejal con una agenda alrededor de un solo tema, me parece más un hecho simbólico que un verdadero nacimiento de una plataforma política? ¿Qué dice usted? Bueno, primero soy un joven que voy a trabajar por la seguridad de Bogotá. ¿Cómo lo busco hacer? Con tres ejes. Mejorar las nuevas tecnologías que necesita esta ciudad, luchar frontalmente contra esos ambientes hostiles que los jóvenes tienen como los mencionabas, las chiquitecas, las nuevas drogas, los suicidios, las redes sociales y también crearle oportunidades a esos jóvenes. ¿De qué me sirve a mí prometer 10 mil cosas cuando no voy a cumplir nada? ¿De qué sirve eso? Esa es la política de antes. Ahora yo soy un joven que me centro en un tema y me voy a comprometer a ser el mejor en ese tema. ¿Y cuál va a ser? Mejorar la seguridad de esta ciudad para proteger a los jóvenes, a las familias y a la niñez. Bueno, usted justamente nos estaba diciendo eso, de sus propuestas que hace para el Consejo luchar contra los ambientes hostiles para los jóvenes. En su diagnóstico, ¿qué encontró? ¿Cuáles son esos ambientes hostiles? ¿Qué está pasando en la capital? Para nadie es un secreto que están las ollas, que están los amanecederos, que están las chiquitecas. Y sabemos dónde están focalizados estos puntos, pero nadie hace nada por clausurarlos, por cerrarlos. Es ahí en donde yo voy a ser un veedor y un controlador para que estos amanecederos, estas chiquitecas, estas ollas se erradiquen por completo de la ciudad para dejarle un mejor entorno a la juventud. En eso me voy a centrar. ¿Cómo lo descubrí yo? Visitando los barrios, caminando la ciudad, porque esta es una campaña que se caracterizó por ser austera y sin maquinarias. ¿Y cómo lo hice yo? Con el diálogo popular, caminando completamente la ciudad. Y ahí es en donde focalizo estos puntos y ya sé en dónde están situados y ya sé a dónde tengo que dirigirme para empezar a trabajar. Jorge, ¿usted se reafirma en la posición de su familia sobre el caso de su hermano? Claro, mi hermano fue vilmente asesinado, tiene más de 11 señales de violencia en el rostro y seguimos, independientemente que esté en el Consejo de Bogotá, seguiré luchando por esclarecer qué fue lo que sucedió esa noche, hace nueve años. Jorge, o concejal electo. Concejal Colmenares, sí. Qué pena la confianza. Concejal, la gente recuerda la lucha de su papá, una lucha bastante férrea y una lucha en la que muchas veces se sintió quizás bastante solo por tratar de reivindicar este mismo mensaje que usted está dando en este momento, que es el mensaje de que hubo irregularidades alrededor de la investigación y de los procesos judiciales que rodearon la muerte de su hermano Luis Andrés. Y usted es el hermano menor. ¿En qué momento usted decidió convertir quizás toda esa indignación, toda esa frustración, en una causa política? ¿Y cómo se dio eso internamente? Porque usted ha vivido esto desde muy joven. Es decir, la historia de su hermano usted la empezó a vivir siendo muy, muy muchacho. ¿Cómo se dio ese viraje dentro de su propia personalidad y su futuro de vida? Sí, me cansé, me cansé de ver el sufrimiento de mi mamá, me cansé de ver el sufrimiento de mi papá. Y yo sé que esto se replica en muchas familias, porque cuando visitaba las audiencias, cuando me dirigía a Palo Quemado, padres y madres se dirigían a nosotros y nos comentaban lo que le estaba sucediendo a sus familias. Y yo ya no quiero que eso siga sucediendo en esta ciudad. Por eso, algo que comenté en campaña y que voy a llevar al Consejo Gotá, es que yo voy a ser ese vocero de los padres de familia. Mi oficina va a estar las 24 horas atendiendo a los padres de familia. Yo voy a ser un veedor de ellos. Voy a ser las personas, a partir de mí y de mi vivencia, los padres van a tener una voz en el Consejo Gotá, porque ya no quiero ver a más madres sufriendo. Yo vi a mi mamá sufriendo durante nueve años. ¿Y sabes cuándo la vi sonriendo? Cuando tomé la decisión de ingresar al Consejo Gotá. Porque ella sabe el hijo que crió, mi papá sabe el hijo que le inculcó valores y que va a llevar allá al Consejo Gotá. Por eso tienen un parte de tranquilidad. Y también tienen un parte de tranquilidad, porque saben que yo voy a defender a sus padres de familia que no tienen voz y a proteger a sus jóvenes que no tienen protección. Concejal Jorge, para no entrar en confianza, muchas gracias por estar con nosotros. Le deseamos toda la suerte en esta ardua labor que se le viene por delante. Muchísimas gracias y vamos a estar ahí con un trabajo constante. Y voy a replicar todas las actuaciones que voy a hacer desde mis redes sociales, porque eso también fue parte fundamental en mi campaña, las redes sociales. Entonces ahí voy a estar comentando todo lo que estoy haciendo. Y gracias a ustedes por la invitación. Una pregunta final, ¿cuántos años ha sido usted? 24 años. ¿Cuántos años tenía cuando sucedió el infausto? 15 años. 15 años. 15 años. Y me imagino que usted recuerda todos los días a su hermano. Claro, mi hermano era mi mejor amigo, era mi papá. Y yo sé que desde el cielo él mismo está cuidándome y él está siendo otro veedor de lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Y toda la suerte del mundo. Mucha suerte, concejal. Muchas gracias.